Ay, yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo, Joey Arroyo ¡Acu! Muevete bien, muévete bien de la norideña Que te impara la alegría Para los muchachos que no sabían cómo bailar un son Poboro Viver a ser de armonía y de satisfacción Algo más de un son Y algo más de un son Y algo más de un son Te llenan el corazón Tienes que petar la tanga Tienes que moverle pa' ti la colita como zangano Tienes que petar la tanga Tienes que moverle pa' ti la colita como zangano Chumpacito tú Ay, yo lo pasito tú Ay, chumpacito tú Tienes que petar la tanga como zangano 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 Pa' mi son, pa' el bailador Bailador, oye de mi rico son Con lecencia en el tambor Pa' el bailador, pa' mi son, pa' el bailador Pa' aquellos muchachos que no sabían Cómo baila un son, cómo no Pa' el bailador, pa' mi son, pa' el bailador Suavecito, suavecito, vito Bailador, rico salón Y pa' que le guste la esquina de Mere A los Andrés ¡Vaya! ¡Sí! Esa clave, escucha conmigo Ah, 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 ah Uh, suavecito Uh Uh Gozaladio Martínez ¡A fugas! Amor ¡Voy, Emi! Kol Bailador Muevete bien Algo pa' el son Aé Aé Kol Bailador Que rico mi son, con la esencia en el tambor Bailador, bailador, bailador Gózalo, gózalo Que rico Que rico mi son, con la esencia en el tambor Bailador, bailador, bailador Llévatela pa' rico, bailador Que rico mi son, con la esencia en el tambor Tiene que apretar la taca, tiene que moverle pa' ti la colita como sanguero Chumpacito, tum, 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 tum Chumpacito, tum, tum, tum Chumpacito, tum, tum Tum, 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 tum Y ahora pasito Muchísimas gracias El panameño, Joey Arroyo Qué linda canción, todo el estudio se puso a bailar Yo estoy seguro que todo el país se puso a bailar Qué canción tan linda De unos trombones, un pianito ahí Señor el jurado, hasta ustedes bailaron No acolitan el dancing aquí, los jueces, los panas, los yuntas, compañeros Tenemos que estar serios para dar un... Bueno, entonces Joey Arroyo, la pierna izquierda No, es mentira, espectacular Me encantó, muy bien cantado, bien bailado Con mucho swing Contagiando a la gente con tu energía Y veo que ahorita sí estás alzando más las rodillas Fuera de broma Que sí estás alzando más las rodillas Como yo arroyo Que sí lo hacía un poquito más marcado Este pasito Por más que él se mantiene ahí Igual sus piernas están moviéndose Un poco más que lo que hacías antes Y hoy día sí lo has hecho Muy, 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 muy bien Así que muy bien hecho tu trabajo Me encanta Me encanta Joey Arroyo, qué horror No hay por dónde cortar ahí No dejas nada No le dejas a uno Dame un chance para poder criticarte algo Con todos estos votos aquí no hay cómo dar chance No, no me da chance para criticarte nada O sea... Dame un poquitito Hay algo Para yo decirte Mira, tienes este defecto Pero no veo, no lo veo por ningún lugar Hasta el pasito que te vi practicando afuera El tuntún ese El pasito tuntún, sí Hasta el pasito que te vi practicando Levantando más la rodilla Exacto, exacto El timbre de la voz Todos los de la gestualidad Y hasta la despedida Igualito Idéntico Muchas gracias Muchas gracias Dios mío ¿Y ahora yo qué digo? No tengo nada que decir Excelente tu presentación Muchas gracias